Muy buenas a todos y bienvenidos al primer gameplay con el crucero mogami el crucero mogami es el crucero japonés de tier 8 a ver como estamos vale, habrá un acorazado solamente a la derecha, bueno vamos a ayudar portavienes de tier 9, portavienes de tier 9, igual se anulan una yoga para ellos, 3 acorazados 4 tier pits 4 tier pits contra 3 North Carolina y una yoga seguramente ellos van a ganar, yo creo que tanto el North Carolina como el Iowa son bastante mejores acorazados que el tier pits por muy duro que sea el tier pits a la hora del daño sumado yo creo que son mejores los North Carolina en cruceros tenemos otros mejores cruceros sin ninguna duda y en destructores tienen ellos mejores destructores yo veo bastante ventaja para su equipo ya veremos que tal, bueno como acaba la partida a ver bombarderos vamos a dejar el caza en el aire vamos a seleccionarlo, activamos la habilidad tengo poco alcance, creo que tiene que estar a 6 vaya, esquiva ahí he triunfado a ver, en el momento que me están viendo me pueden llegar petardazos desde el fondo vamos a mirar al fondo y vamos a hacer maniobras para no comernos ningún petardazo vale, hay que empezar a hacer ese yo siempre lo suelo decir, lo comenté en la guía de acorazados la primera guía que hice para el foro que por cierto alguien me dijo que dejara el enlace del foro abajo en los vídeos y lo voy a hacer pues eso, una de las cosas que comenté es que a larga distancia en el momento que ves que te ven lo que hay que hacer es mover un poquito el culo no mantener trayectorias rectas porque es cuando te llegan los zapatazos a 20 kilómetros y si te dan a 20 kilómetros es que la estás cagando chico es que no giras nada el barco, no lo mueves y entonces obviamente te acaban metiendo las leches yo vengo aquí a ayudar a capturar la buena es que el Tirpitz es muy rápido y bueno, le ayudo con bastante facilidad wow, que de cazas va a perder los bombarderos no sé que está haciendo no sé si está jugando con los bombarderos esos o que está jugando si os fijáis los dos comandantes de portavienes son de habilidad de nivel 5 porque ese tiene 5 aviones y los escuadrones de caza de ellos también tienen 5 aviones así que los dos capitanes son de 5 habilidades vale, Miyoko a la vista intentando huir es muy rápido no creo que le dé tiro por tirar realmente por probar suerte lo he seleccionado lo bueno es que no me bombardea a mí yo no soy lo suficientemente interesante yo por ejemplo considero adecuado si vosotros veis los vídeos normalmente no para ver grandes partidos sino para aprender pues yo considero importante que D se tome yo soy partidario de tomar todo el mapa pero considero que D ya que cuando estás aquí detrás en D hay muchas islas en medio y no puedes disparar a lo que está al otro lado es un punto ciego que diría yo aquí puedes disparar justo por el cuello si estás en esta zona pero directamente puedes disparar pero en general el tiempo que estés aquí no vas a poder disparar o apoyar al resto del mapa tardas mucho en cambiar a otra zona del mapa por eso se puede tomar este punto pero que vayan pocos barcos que vayan uno o dos tres a lo máximo tres ya son muchos y que no vayan más porque realmente es perder el tiempo aquí son barcos que podrían venir bien en el otro lado del mapa que están aquí como anclados yo si me deja este caballero que no me está viendo me voy a meter por aquí por el cuello de botella porque lo que yo os he contado todo lo que sea estar por aquí es no ayudar a la partida ¿vale? con lo cual si tenemos capturado D yo no voy a seguir para allá tapado por las islas voy a salir por C si veo que no hay ningún destructor ¿vale? importante detalle para que no me maten al salir y voy a empezar a disparar a lo de estar a la derecha como estos que están pasando por aquí adelante más que nada porque esta zona está capturada y lo que hay que hacer es pasar hacia aquí ¿vale? eso a mi me parece lo más sensato bien ellos no han capturado nosotros sí pero no está ganada la partida está recién empezada está fuera de alcance no voy a desvelar mi posición para no acertar un tiro ¿vale? hay que desvelar la posición cuando tengamos un tiro digo desvelar porque el señor Mogami mi barquito solo se le ve a 10 y pico mira este por ejemplo está haciendo el gilipollas en Norte Carolina uy en Norte Carolina el Mogami más que nada porque a ver ¿a qué viene AD? que alguien me explique a qué viene este caballero AD no viene a nada está cagándola justo lo que os he comentado de ir a donde no merece la pena estar pues ese tío lo está haciendo yo no voy a hacer eso yo voy a atacar ahí tenemos un destructor que viene para aquí bueno vamos a utilizar la fuerza del Mogami los proyectiles muchos 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 proyectiles eso con los proyectiles lo que conseguimos por lo menos es precisión a base de tirar torretas pues claro con más torretas al final tienes más prioridades de acertarle y es por lo que viene bien siempre tener más cañones ahora cuando empiece a girar le voy a empezar a cascar una tras otra ahí sí que no voy a fallar ya está y un destructor menos lo que no voy a hacer tampoco es acercarme demasiado yo he hecho mi parte que es andar por aquí ¿veis esos? esos están fuera de la partida esos dos no tiene ningún sentido que hagan lo que están haciendo esos dos el Taiho está a 18 ya pero no le puedo dar igual ha estado medio segundo en alcance pero nada igual me ataca con los torpederos bueno tengo escolta de cazas al menos eso va a doler eso va a doler ha tenido suerte y me ha acertado va muy rápido a ver la partida como veis estamos taponando en B que espero que no muera la gente en B estamos muriendo eso no mola está bien taponar en B pero lo que no se puede es morir la estrategia de dominio de zonas es buena pero lo que no se puede si estás dominando morir muy rápidamente ¿vale? eso sí que no se puede hacer porque entonces no ganamos nada porque no creo que no veis ahora empiezan a jugar esos chicos hasta entonces no han podido jugar porque estaban detrás de la montaña ¿vale? eso que les entre que os entre bien claro en la cabeza que estar detrás de esa isla es estar fuera de la partida ¿vale? toda la gente que se mete ahí atrás que a veces hacen leaming train por ahí es como si durante 7 o 8 minutos esa gente se saliera de la partida no jugaran a este juego a ver ¿me viene un destructor? sí no un crucero un pesacola vamos a ver hay que tener un poquito de cuidado con el mioco es mejor que no mantenga trayectoria constante ya veis que me van a cascar el norte de la línea me está tirando ahora mismo y el mioco también pues eso es interesante hacer este tipo de maniobras estoy haciendo S básicamente estoy haciendo maniobras de largo alcance ¿cómo? ¿por qué tiro arriba y no la línea de flotación? si miráis el minimapa se ve que el North Carolina está tirando hacia arriba se está alejando de mí con lo cual me interesa disparar por encima de la ruta en la que estaba ¿vale? eso es un detalle que la gente me pregunta ¿a dónde disparas? ¿o cómo sabes dónde disparar? pues mirando el minimapa y mirando el barco ¿vale? hay que hacer las dos cosas si el barco va en paralelo mirando el minimapa obviamente puedes disparar en la línea de flotación y parada ¿vale? en cambio si se está alejando tienes que apuntar un poco más arriba siempre tienes que tener en cuenta la trayectoria del barco ese por ejemplo viene hacia mí así que hay que disparar incluso por debajo de la línea de flotación ¿vale? hacia mí y hay que seguir moviéndonos porque como veis me están cayendo proyectiles y si queremos aguantar que estoy dando todo al costado ahora por ejemplo ya está dando el costado o sea está en paralelo así que podemos tirarle prácticamente a la línea de flotación se está alejando un poco bueno voy a empezar a tirar un poco esparcido los tiros a ver vienen tiros ¿no? sí mueve culete un poco bien se está alejando no les gusta el cañoneo conmigo vale ahí aparece nuevo el Nioko está fuera de alcance voy a volver a presionar ya tengo apoyo ya vienen los que estaban fuera de partida ese está muy lejos no va mal la partida veis que hemos perdido muchos barcos pero al menos mantenemos las zonas hay que aguantar así la clave es matar un par de acorazados si nuestros acorazados se lucen un poquito sacaríamos ventaja a ver si nos ayudan hemos perdido otro acorazado en centro sin más espero que los que queden vayan bueno aguantando vale fuera de alcance fuera de alcance fuera de alcance no tengo el alcance mejorado del Mogami vale cuando lo tenga que sea probablemente antes de acabar el barco es que tiene este tío un capitán nuevo pues se verá que el barco ahora mismo tiene 18 tengo un poquito más de alcance con la habilidad si la tuviera la de cañones ligeros vale llevo cañones de 155 ya sabéis que es una habilidad que me daría un 20% más de alcance pero ahora mismo no la puedo usar estoy muy lejos de todo voy a ir a las zonas de captura porque no ganamos nada estando tan lejos de todo voy a girar hacia abajo vale a 15 eso ya me gusta más o 17 están demasiado hacia abajo y aquí en el borde no estamos haciendo absolutamente nada estar tan lejos nunca ayuda al tío de B por ejemplo habría que resetearlo sí o sí antes de que se salga pero no me da tiempo ya aunque le tire vendría muy bien que alguien le reseteara pero me da que no hay nadie ahí nada igualdad de puntos ahora mismo habrá que jugar mejor ouch 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 me llegan tiros vamos a probar y ahora la S hacia el otro lado vamos a marcarlo y ahora la S hacia el otro lado va muy muy lento creo que se está poniendo el rumbo recto el árbol está en la vista sí va hacia abajo línea recta estoy muy lejos 15,8 pues son a tiño los tiros bueno algún toque le he dado ya pero no lo suficiente bueno se mantiene la partida eso está bien una pena no estar atiñando tiros pero es que hay tantos barcos ahí al fondo tanto acorazado y tal y está hablando el mogami que no me quiere acercar mientras pueda aguantarle a esta distancia yo voy a mantener esta distancia de vez en cuando atiño los tiros y como veis hacen daño es lo bueno del mogami potencial para hacer daño tiene el problema es que es muy blandito de costado y en el culo también le entran bastante facilidad los tiros ya veis lo que estoy haciendo estoy todo el rato haciendo S aunque no os lo creáis vale va bastante aprobado creo que quiere pasar por ahí por el pequeño cuello que hay ahí delante por eso voy a poner disparos en la ruta de esa veis ahora voy la S hacia el otro lado estoy todo el rato así haciendo S con el barco vamos a marcarlo si caes acorazado nos facilitará la victoria así que esos tiros van para mi doy culete rezo un poquito para que me falle y volvemos a la misma posición de antes uy uy torredos 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 vale del otro mogami ya ves la tiño sin mirar ahora viene el problema hay que girar las torretas voy a huir en la otra dirección hay que matarlo antes de que pase hacia el otro lado lo voy a marcar joder hasta donde ha llegado el tripis nuestro ya lo habéis visto ese no está haciendo absolutamente nada está demasiado descolocado de la partida se podría decir vale no sé lo que está tirando pero yo creo que a mi no bien pronto se pondrán todas las torretas en línea quiero matarlo antes de que escape que puede ser la victoria vamos 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 que ese no tiene torpedos no tiene nada de defensa a corta distancia más que unos grandes cañones acaba de reparar a ver si lo volvemos a incendiar nada no le hemos dado hay que perseguirle la partida está igualada pero va mal no va bien por los barcos que hemos perdido bien 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 ha caído hay uno vamos a probar a probar que vienen tiros ya está bueno voy hacia adelante mira le están diciendo mirad el chat lo que le están diciendo jagger te gusta jugar solo este entonces este es el juego equivocado para ti le están diciendo y sin ninguna duda que coño hace ese acorazado ahí no no tiene mucha visión debería haber estado con los dos o tres cruceros que es que veníamos con él pero bueno ese es el pan nuestro de todos los días en este juego bueno vamos a girar algo me debe estar exploteando probablemente los aviones he visto un nova Orleans por ahí que quería matarlo oh oh cuidado eh un golpetazo de norcarolina puede doler mucho vamos a dar culo y vamos a rezar un poco también las dos cosas cuatro mil y pico ha sido poco realmente quiero el nova Orleans que está por aquí hay un nova Orleans y se puede matar bastante fácil si le cojo pero le tengo que coger ese no hay otro ahí está ¿lo veis? hay una Iowa también yo mientras vaya haciendo giros es probable que les cueste acertarme más que nada quiero matarlo porque es una pequeña ventajilla ya veis que está prácticamente muerto y es una ventajilla para la victoria a ver si lo mato de una puñetera vez sin que me maten a mi importante detalle ya veis como estoy moviendo el barco esto es mover como un crucero ¿vale? hay gente que no sabe moverlo la clave con los cruceros es aprender a mover el barco ¿vale? hacer estas heces bien y esquivar los tiritos vamos a ver si muere estoy exponiendo costado pero lo estoy haciendo con mucha clase yo creo por eso creo que podré sobrevivir con un poco de suerte si no me dan mucha caña vamos vamos quiero llevármelo quiero llevármelo antes de que acabe la partida mierda me han matado pero yo lo mato yo lo mato bien no está mal no me importa haber palmado una pena por un poquito estaba a punto de acabarse la partida pero quería matarlo pero bueno creo que no creo que el Mogami palme le voy a decir Mogami care with torpedors vamos que sea un poco más cuidadoso que yo y el Miyoko ahí mismo le puede estar torpedeando o sea nos puede costar la partida pero yo voto que no que vamos a ganar venga 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 ahí está he hecho un poquito el tonto esmerándome tanto en matar al crucero porque parece que no pero estaba demasiado cerca estaba a 12 y tal y bueno era fácil que me dieran la verdad incluso haciendo los movimientos evasivos bueno he acabado aquí no está mal informe detallado 59.000 más o menos no está mal pero en una batalla bastante entretenidilla bastante bueno bastante mala de barquitos pero bueno os he explicado muy bien por qué considero que es una tontería ir a la esquina donde he ido al principio vale si vas con muchos barcos eso es de tonos y ya está nos vemos en el siguiente gameplay guía lo que sea venga chao 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 Gracias por ver el video.